Música ¿Cómo quieres que te olvide de mí? Música ¿Cómo quieres que te olvide de mí? Música 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 Como quieres que te olvide, mi licencia ha sido mi alegría Si amor me cura, se me grita toda la vida Si amor me cura, se me grita toda la vida Y el primero en tu vida, el fin, recupiendo el primero, mi linda Y el primero en tu vida, el fin, recupiendo el primero, mi linda Todas las dos en tu vida, se fue conmigo Todas las dos en tu vida, se fue conmigo Púscame a mi vez, mi linda, sapa Porque te quiero, mi linda, sapa Púscame a mi vez, mi linda, sapa Tengo inseguridad, mi linda, sapa La vierce es vestido, 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 mi linda, sapa